y winter de aespa estaba súper enojada con karina cuando despertó una mañana aquí está el motivo winter de aespa y karina se sabe que han sido amigas cercanas desde sus días de aprendiz en esem pero incluso estas amigas cercanas luchan por demostrar la historia de winter que han compartido recientemente aespa recientemente apareció como invitado en knowing bros desde que agradecieron a los fanáticos con toneladas de contenido variado y versiones que mostrarían a sus hermosas voces durante uno de los segmentos del programa winter reveló que cuando karina vino a despertar una mañana reaccionó de una manera que puso karina extremadamente nerviosa y le pidió a los otros miembros del programa que adivinaran la razón detrás de sus acciones cuando me desperté que hizo que se pusiera nerviosa karina después de recibir las respuestas de todos winter reveló que en realidad se enojó mucho con karina y reaccionó con frialdad al despertar todo por un sueño realmente sueño mucho entonces no pude distinguir la diferencia entre los sueños y la realidad porque estaba cansado y fue un sueño profundo y todo se sintió tan real luché con karina en mi sueño así que cuando me desperté porque llegué tarde diciendo min jung nombre real de winter despierta tan pronto como me desperté pensé hice esto y me fui winter luego aclaró que tan pronto como tuvo un poco más de tiempo para despertarse adecuadamente inmediatamente se sintió mal por enojarse con karina sin ningún motivo ella debe haber estado muy nerviosa pero yo estaba tan enojada hasta entonces me estaba lavando la cara y cepillándome los dientes y pensé porque estaba molesto ahí fue cuando lo pensé incluso después de esta hilarante pelea las dos chicas siguen tan cerca como siempre miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii 5000 pesitos así que si quieres ganar descarga la aplicación kawaii utiliza mi código que es kawaii 147 999 247 y gana como yo simplemente viendo vídeos de bts y meteor garden qué pasó con dylan wang y shenjue tras este drama hannah yori dango ha tenido muchas adaptaciones a lo largo del tiempo la historia del manga llegó a la pantalla en varias ocasiones y dentro de diversos contextos siendo meteor garden una de las más recientes el c drama del 2021 fue protagonizado por shenjue y dylan wang quienes dieron vida a don shankai y dao min si respectivamente si te gustó esta versión pero perdiste de vista a los actores que trabajaron en este proyecto entonces hoy te contamos qué han hecho luego de dicha serie ambas estrellas continuaron tomando personajes en dramas chinos y algunos de ellos se lanzaron de manera reciente así que toma asiento y prepárate para disfrutar de algunos maratones mientras conoces a más personajes de estos talentosos actores dramas de shenjue luego de meteor garden la actriz de 24 años continuó con series como another me en 2019 y el año siguiente trabajó con personajes dentro de sing or swing con your lucky stars y with you mientras que en 2021 actuó en was for my talent su c drama más reciente es be yourself una historia juvenil de romance y amistad que se emitió desde el 18 de agosto y hasta el 10 de septiembre del 2021 cuenta la historia de cuatro chicas que acaban de ingresar a la universidad y se enfrentan a nuevos retos que las personas aprueban pero los harán crecer dylan wang nuevos dramas del actor luego de protagonizar meteor garden este chico actuó en ever night 2 durante el 2020 y al año siguiente actuará en series como the woman who cannot fall in love y miss the dragon sin embargo su drama más reciente es the retina live esta producción nos llevó a adentrarnos en la vida de shenru xin una chica trabajadora que enfrenta muchas dificultades al desarrollarse como profesionista pues además de mantenerse en la competencia por un mejor puesto se encuentra con trabas ocasionales por quienes menos esperaba que la traicionaran luego de que su novio intentara orillarla a renunciar y casarse con él ella reafirma su determinación de desarrollarse en el ámbito laboral y para lograr cuenta con el apoyo de un joven asistente que seguirá sus pasos de cerca y bts en los mama 2021 donde y cómo ver el homenaje a la banda bts es todo un fenómeno musical no sólo dentro del kpop sino alrededor del mundo cosechando un éxito tras otro hasta colocarse en la cima de los chars y arrasar en las premiaciones de las que forman parte la popularidad del grupo no ocurrió de la noche a la mañana pero desde el inicio hubo algo que hizo destacar a estos cantantes es por eso que este año la participación de bts en los mama 2021 será un poco diferente pues los idols no sólo formarán parte de los nominados y posibles ganadores de la gala musical de core del sur sino que mnet los eligió a rendirle un homenaje a su carrera el especial que fue filmado como homenaje a los intérpretes de dynamite llevará el nombre de mama legend bts cuenta con tres partes donde además de recordar momentos emocionantes y que marcaron la carrera de la banda de kpop también incluirá opiniones de expertos ese sin duda será un momento emocionante y emotivo para los fans por eso te contamos dónde puedes verlos ya que los clips preparados para los mnet asian music awards ya se estrenaron hay tres vídeos que conforman este homenaje de bts y están disponibles en youtube y puede verse directamente en el canal de mnet kpop aquí también te compartimos los enlaces para cada uno bueno en la descripción de este vídeo te dejo los links y bt regresa a the late late show con james corden en esta fecha se espera que bts interprete su último tema de éxito permission to dance en el programa de entrevistas de the late late show con james corden entonces se tocarán los comentarios que hasta ahora fueron controvertidos del presentador las posibilidades parecen muy probables el grupo de kpop de bts parece poseer un gran corazón y estamos hablando de los siete miembros de bts después de todos los miembros de bts aceptaron el honor del programa en the late late show después de que el presentador emitiera un controvertido comentario que aunque sin malicia lo hizo james corden molestó a bts cuando habló de la aparición en la banda en las naciones unidas onu que él llamó inusual y se dirigió a la base de fans diversa y multicultural army como chicas de 15 años después de una reacción violenta de army así se refieren a sí mismos los fanáticos de bts james corden eliminó su controvertido vídeo de todas las plataformas de redes sociales en las que lo publicó el grupo aparecerá en el popular programa de entrevistas de james corden este mes el 24 de noviembre a las 2.7 pm ist y 5 37 pm hora coreana el anuncio llegó rápidamente después de que cds el canal de transmisión del programa en eeuu difundiera la buena noticia el 16 de noviembre bts se presentó anteriormente en the late late show con james corden el pasado enero de 2020 interpretando su canción black swan nuevamente más tarde ese mismo año en noviembre bangtan se presentó a través de videoconferencia dados los estrictos protocolos del covid en todo el mundo esta vez se espera que el grupo de kpop interprete su último tema de éxito permission to dance en el estudio después de una entrevista estándar con james corden entonces crees que se tocarán las declaraciones que hasta entonces fueron controvertidas las posibilidades parecen muy probables pero conociendo el afable anfitrión estamos seguros de que suavizarán los pliegues muy pronto y aceptarán cualquier reacción amistosa y esperada de bts y army y medio de comunicación mexicano elige a jungkook de bts como el artista de kpop con la mejor voz jungkook de bts recibió el título de raid vocal como parte de international y los medios coreanos por su hermosa y excepcional voz estable en vivo su voz es aclamada por prestigiosas revistas y críticos musicales jungkook ha sido elegido como el mejor artista del kpop de voz por el medio mexicano sonica y así reafirma su reputación como el rey vocal los medios seleccionaron a artistas de kpop con las mejores voces que transmiten increíbles voces y emociones los medios seleccionaron a seis idols que sorprendieron al mundo con sus voces ya sea como miembros esenciales y talentosos de grupos de kpop o durante sus carreras en solitario jungkook encabezó la lista seguido por jim juan de icon tayeon de girl's generation queen de mamamoo y wendy de red velvet jungkook ha recibido innumerables elogios por su voz de los productores con los que ha trabajado jenna andrews la compositora y productora vocal de bts de water jenna andrews la colmó de elogios y dijo me gusta mucho la voz del vibrato de jungkook es realmente buena y su voz es genial y loca dj sewell dj sewell el compositor productor y ganador del grammy de la canción en solista de jungkook euphoria dijo jungkook tiene habilidades vocales realmente increíbles sin instrumentos ni efectos de sonido la canción euphoria nació sleep this sleep this el productor de la canción en solitario de jungkook my time cuando se le preguntó sobre cómo fue trabajar con jungkook dijo parece ser su mundo su potencial parece dispararse en el ama dijo la mejor parte mientras producía my time fue cuando escuché la primera versión con la voz de jungkook y fue realmente mágico chris martin durante la grabación de la canción de la colaboración de colplay bts my universe jungkook fue elogiado por chris martin cuando dijo por favor dile a jk que es impresionante jimbu jimbu cantante y productor de bts respondió en respuesta a la pregunta del miembro que lo sorprendió que en el caso de jungkook de bts cuando trabajo con otros equipos o cantantes para un demo que hice no es difícil hacer una canción pero debido a que tengo mi propio estilo cuando salió el álbum real hubo muchos casos en los que sólo se implementó alrededor de 80% pero jungkook captó todo casi completamente así que pensé que sus oídos y la habilidad para expresarlo eran increíbles y lo que me viene a la mente es la expresividad vocal de jungkook dijo admirar el excepcional talento vocal de jungkook 30 30 30 30 31 31 32 32 33 35